¿Qué me vas a hacer? Te agarras tus ojos ¡Cállate! ¡No me voy a hacer! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Quédese quieta! ¡No más! ¡No más! ¿Qué hiciste? ¡Venga, venga ya! ¡Ya te pasaste! ¡No! ¡Está bien, Samuel, toma! ¡No me voy de aquí! ¡Tú no te vas con ningún lado! ¡Tú no te vas con ningún lado! ¡Tú no te vas con ningún lado! ¡Yo... ¡Yo te entregué! ¡Qué más quieres de mí! ¡Qué... ¡Qué quieras de mí! ¡Te di diez almas! ¡Gracias!